El tiro de esquina, la pelota quieta, el salto de alguien de River que le puede dar un gol al equipo del muñeco Gallardo, lo tuvo dos veces seguidas en el arranque del segundo tiempo con un salto de Mercado y con otro salto de Bollé Pisculici para pegarle a la pelota en el tiro de esquina, va a River a buscar de arriba, le pega Pisculici y viene por arriba ¡Gol! Furesmori para mí ¡Gol! ¡Gol de River! Furesmori, Furesmori la garza, Furesmori fue a buscar al área de Newells en el tercer tiro de esquina del segundo tiempo que tenía el equipo del muñeco Gallardo y Furesmori tocó para marcar el gol, primero lo había tenido Mercado, lo había evitado el arquero Ustari, después el salto de Bollé, el palo había salvado a Newells y ahora Funes Mori de arremetida de cabeza desde el borde del área chica, después de ese remate de ese centro quirúrgico desde el bisturí de Pisculici, desde el bisturí de Pisculici, de cabeza a la garza Funes Mori, de cabeza a la garza Funes Mori, en el segundo tiempo 22 minutos, River 1 News 0 Dos cosas que se me dieron, la pelota parada y Funes Mori Gana River, no es merecido pero gana Va saliendo el Coti Fernández, domina, cambia la pelota para abajo a la derecha para el jugador Figueroa, acompaña a Tebe, la tiene Figueroa, marca River sacando la pelota contra la izquierda, el jugador que va por aquel lado que es Rojas, la tiene Rojas, domina al Chino el Chino Rojas, cambia la pelota para Sánchez, la tiene que manejar River cerca del área de Newells Va la pelota para Solari, domina Solari, después de Sánchez, la tiene Solari, Solari viene contra la derecha, quiere pasar entre dos, va por afuera Solari Escapó Valaria, coloca centro, se perdió el segundo grito River Cuando la miraba pasar Ustari, cuando la miraba pasar Ustari, saque de meta para Newells, ganó River Ganó River en Rosario Tremendo partido aquí en Rosario Trascendente victoria del equipo del muñeco Gallardo en el Parque de la Independencia Se queda mudo el estadio colmado por los hinchas de Newells Porque la garza Funes Mori El de los goles históricos Determinó que River gane el partido a los 22 minutos del segundo tiempo con un cabezazo Agazapándose contra el área chica, después del corner ejecutado de manera quirúrgica por ese bisturí que tiene Piscurichi Una victoria tremenda de River Se puso el traje de guapo el equipo del muñeco Gallardo aquí en Rosario Funcionó a la perfección defensivamente hablando Tuvo una muralla en el arco el Paz Barovero en el primer tiempo Se agigantó el trabajo de River sosteniendo la victoria Defendiendo y cortando los circuitos de Newells Y presionando arriba primero con Bollé, después con Simeone Y todo el partido con Mora Y River se queda con una gran victoria Con una victoria que tiene perfume de bicampeonato Tano, aquí en Rosario ha terminado el partido El gol lo hizo la Garza Funes Mori Hecho para los goles históricos River 1 Ni un 0 Perfume A bicampeonato Tano Si, realmente no fue brillante Pero fue el partido que River fue más maduro, más macizo Que lo jugó con mayor inteligencia Y esto también lo hacen los equipos que están marcados para ser campeones El partido de la Guardia Funes Mori Pero ellos han jouido jamás